Trinidad recibió un lote de 10.800 dosis, actualmente vacunan a mayores de 60 años y a partir de la próxima semana se iniciará con las personas con enfermedades de base. Durante esta jornada llegaron al departamento de Beni un nuevo lote de vacunas Sputnik V, mismas que serán para la capital veniana. Se han recibido nuevamente del stock de 200.000 dosis de vacunas Sputnik V que ha llegado a nuestro país, 10.800 dosis para el departamento del Beni y estas serán utilizadas en el municipio de Capital que tienen la capacidad técnica y logística de poder almacenar por la complejidad de la cadena de río que representa el tener estas vacunas. Se requieren cerca de menos 20 grados bajo cero para poder ser conservadas adecuadamente y se van a utilizar en el municipio de Trinidad. A la fecha el departamento de Beni están vacunando a personas mayores de 60 años. De hecho actualmente estamos dando curso a la vacunación de personas adultas mayores de 60 años en punto fijo en el servicio departamental de salud en las oficinas del programa privado de inmunización. Desde los próximos días la vacunación se realizará a personas con enfermedad de base. Y a partir de la próxima semana daremos inicio también a la vacunación con las personas que tienen enfermedad de base. Entonces se estará comunicando también oficialmente.